¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Ghost Recon Wildlands. Por cierto, ayer hice un gameplay que me quedó súper chulo, muy bien, pero no se grabaron los sonidos y tengo que desecharlo. Vamos a hacer esta misión que está aquí, a ver qué tal se nos da. Luego quiero hacer un gameplay, si te interesa, si te gustaría, de cómo conducir un helicóptero. Se me ha hecho bastante bien, se me da bastante bien. ¿Dónde está la misión que tengo que ir? Ah, la había quitado. Vale, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marca a la hombre, ¿dónde está? Y ahora lo marca. Rosario se ha convertido en un campo de prisioneros del cártel. Registrar el despacho del alcaide en busca de información sobre los servicios. Venga, allí está. Ok, fíjate cómo hacemos con el helicóptero. ¿Ves? Nos dirigimos hasta allá y vamos a atrasar un poco cerca. No sé si atrasar aquí arriba. No me hizo falta atraer el helicóptero, creo yo. Ok, vamos a empezar a frenar. Un poco drásticamente. Bueno, es que yo creo que... O sea que, ¿por dónde podemos entrar? Bueno, aquí abajo, creo. Porque está cerrado por completo. Perfecto. Parece que está cerrado por completo. ¿O por aquí se puede entrar? ¿Por aquí creo que se puede entrar? Vale, vamos a... Uh, uh, uh. ¿Nos van a ver? 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 Y nos vieron. Los han visto, vamos. ¡Ah! Son un poquito malhumorados, ¿eh? Vale, vamos a bajar aquí. Vamos a aterrizar perfectamente. Vamos un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Así me queda el helicóptero por si acaso luego quiero escapar. Ok. Bueno, creo que los refuerzos van a ir. Si lleguen todos los enemigos. Pero, es que estos nos vieron. Pero igual vamos a hacer esta misión. Yo quiero hacer esta misión. Voy a llamar refuerzos. ¿Puedo llamarlos? No. No lo voy a llamar. Eh, ese del cártel lleva una ametralladora. Allí, donde los... Vamos a empezar a mandar los drones. Bueno, el drone. Mientras estén todos abajo. Sería genial. Vamos a ver si... Si logramos salir de esta misión. Bien. ¡Uy! Soldado de la fuerza de la unidad. Allí. ¿Qué hace este allí? ¿Qué hace este allí? Es lo que no entiendo. Eso nos va a meter a nosotros en mucho problema. Esta misión... Esta misión está muy, muy difícil. Ya lo digo. ¡Uf! Francotirador lejos. Mira. Este va a estar dificilita. Más que todo, me parece mal lo del... Oye, un matón del cártel. Donde el contenedor de equipo de radio... Lo del soldado este. Este me parece mal. A ver, ¿qué más hay por ahí? Qué gran ventaja. Este no se le cabe la batería, ¿verdad? Ahí dentro. Me parece haber alguien. No. ¡Ah! Son más. Va a estar difícil. Pero tiene... Estos fue... Estos barriles. Va a estar muy difícil. Muy difícil. A ver. Como francotirador... A este no le llego. Mira. Con dos capitanes. ¡Ah! Esto va a estar muy, muy difícil. ¿Dónde están los lilas? Claro. Como estaba volando con el dron, no vi dónde estaban. Ahí están los lilas. Aquí abajo. ¡Oh! Mira esto. Pero vamos a intentar entrar a pie. Yo creo que no. Creo que no vamos a poder... ¿Y aquí hay alguien? No. Pero aquí está este. Aquí está este. Mira. Esto sería ideal. Darle aquí y volarlo. Vamos a matar a esto, ¿no? Antes de que se acerque. Objetivo marcado. Ok. Objetivo marcado. Voy a disparar. Perfecto. Y te van a descubrir. Perfecto. Me interesa que no nos pillen. Vamos a ir matando, haciendo limpieza. ¿Puedo marcar esto o no? Ahí no hay un francotirador. Sí. Míralo. Bueno, no es un francotirador, pero... Es que no sé ni por dónde vamos a poder entrar. Es que no sé si buscarme... Un coche o algo. Perdón, el helicóptero. O para ver si puedo... A ver si podemos subir por aquí. No puedo subir por aquí. Mirad estos cuerpos aquí. Desgraciados. Narcotraficantes. Marcados los dos. Bien. ¿Por dónde podré bajar? Ah, con el coche. Con el coche vamos a poder entrar. ¿Y este de allí? Es que esto de aquí... Yo voy a iniciar la guerra. ¿Por qué es que no puedo entrar? ¿Cómo puedo entrar? Déjenme ver si puedo entrar. Por aquí arriba. ¿Aquí hay alguien? ¿O no? A ver, aquí no hay nadie. Por ahí podemos entrar. Vale, vamos a entrar por allí arriba. ¿Y este coche volteado? Ha habido un choque aquí. ¿Y qué puedo subir? ¿Cómo vas que te van a ver? ¡Ey! Ok. Ya van 20, tíos. Estamos bien. Todo bien. Ok, ok, ok. Vénganse adentro. Vénganse adentro. Uy, me han visto. Me han visto. Me han visto. Vénganse adentro. ¡Vamos, cabrones! ¡Quien manda! ¡Disparen! Esos cabrones vienen hacia aquí. ¡Hombre! Vengan a ayudarme. Ese es el plan. ¡Quédate chingada! ¡Vamos! ¡Hagan algo de chingada! ¡Venga! ¡Vamos a la puta patrulla que necesitamos! ¡Esparad a esos capullos! ¡Un flanque tirador! ¡Abajo! ¡Tienen refuerzo! ¡Ups! ¿Dónde está la alarma? ¡Recibimos fuego de mortero! ¿Dónde está la alarma? Que no recuerdo. Ahí. ¿Mortero? ¡No! ¿Dónde está el del mortero? ¿Dónde está el del mortero? ¿Dónde está el del mortero? Voy a sacar un drone. A ver. ¿Dónde está el del mortero? Es que hay varias alarmas. ¿Y el mortero? ¡Qué error más grave! Pero bueno. Había que iniciar la guerra. ¿Dónde está el del mortero? Se acerca un helicóptero. Helicóptero. Este lo quiero tirar. A ver si lo quiero tirar. ¿Esto es todo rojo? ¡Mierda! ¡Un flenco tirador! A ver si llego hasta aquí. Quiero escapar. Yo creo que no. Creo que me van a matar. ¡Uf! Muy lejos de mis compañeros. Misión fracasada. No puede ser. Está chunguísima. Muy difícil. Muy difícil. Viene uno. Es que tengo un compañero fuera. Mira el minimapa. Ahora es que está entrando. Estábamos solo dos. Vamos a pedir fuego de morteros también. Venga. Cúrame. Ahí viene el helicóptero. Viene el helicóptero. Se va. Gracias. Vale. A ver. ¿Dónde está? Fuego de morteros. 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 El francotirador nos está apuntando. Allí. He pedido fuego de morteros, rebelde. Entendido. Vamos a disparar. Venga. Cerca del... ¡Uh! 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 ¡Difícil! Atención. Hay enemigos en la zona. Por aquí veo un sicario. En la entrada del campamento. Esta misión está muy, muy, muy difícil. Lo he intentado antes. Y ya digo que está muy... Difícil. Vamos a mandar al drone. Drone en el aire. Están estos dos aquí. Espera. Vamos a mandar a mi amigo. Amigo. Este y este. Vamos. Recibido. Objetivo señalador objetivo. Disparad. Venga. Yo quisiera ir allí. Ahí hay un francotirador. Vamos a ver si podemos ir hasta allá. A ver si consigo algún coche. Ahí hay un sicario. Cerca de la entrada del campamento. Esto está lleno de bichos. Está lleno de bichos. De momento... Vamos a ir marcando los que tengamos así. Va a estar difícil porque luego nos ataca un... Ey, mírate este. Cómo está vestidito. Tienen un tinto objetivo. Tienen una alarma. Tienen una alarma. El francotirador. No está la alarma. Márcamela. Esa que está aquí. El coche. Este... La alarma esa. Te van a descubrir. No avances. Ok. Ese no está allá. Y este de aquí. Está difícil. Este de aquí. Sí. Venga. A ver si este le pueden dar ellos. Voy a ponerme en posición. Vale. Ponte en posición. Objetivo marcado. Cuando digas. Buscaré una buena ubicación. Y otro allí. ¿Dónde están estos? Ok. Vamos a darle a la una, a la dos y al as. ¿Y el otro también? Parece que sí. Vale. Franco tirado allí. Y aquí están estos dos. Vamos a dar estos dos. No, este no son los del mortero. Vamos a... Vamos a... A marcar a estos. A ver... Tú. Y tú. Y tú. Venga. Buscaré una buena ubicación. Tengo el objetivo. ¿Sí? ¿Se ha ido rápido? Sí. Objetivo marcado. Explodo allí. Disparando. Enemigo liquidado. Bien, bien, bien. Y ahí... No está. Veo dos sicarios. Donde el montón de neumáticos. Poco a poco, ¿no? Aquí está este. La alarma está aquí. Acabo de ver a uno con sus fusiles. La alarma sería ideal quitarla. ¿Dónde está la alarma? Uuuh, otra alarma. ¿Dónde están los lilas? Ya había los lilas por allí. Los lilas estaban... Aquí no era. Aquí creo que estaban ellos. O ya se fueron. Era la misión anterior. Esas alarmas. Vamos a volar un drone. Uuuh, el mortero. Pues el mortero es lo que vamos a reventar con el drone. Vamos a intentarlo. Vamos a bajar. Bien. Apagué el mortero. Vaya, estos tíos están buscando pelea. Perfecto. Mira, eso es importantísimo. Porque ya no tenemos el mortero. Aquí están estos cabrones. Vamos a bajar. Y nos vamos a meter dentro. Pero ahora sí. Sígame. Uuuh. Quiero mandar otro drone a las alarmas. Uy, pero es que este del drone... Me gustaría tener el drone que cura. Ya tengo el drone que cura. Y sería... El... El amo. Venga, vamos a bajar aquí. Vamos a desactivar esto. Y para desactivar esto es aquí. Sí, sí que ha explotado. Vamos a mandar otro drone. Yo sigo mandando drones. Ellos todavía no me detectan. Que eso es bueno. ¿Dónde están? Mírame ese. 250 metros. Toma. Uuuh. 250 metros. Ok. Vamos a mandar el otro drone. Vamos a ver este. Esta alarma también la vamos a quitar. Mírame ese. Alarma menos. Tenemos las dos alarmas desactivadas. Tenemos el... El mortero desactivado. ¿Ya estamos bien? Allá vamos. Nos han encontrado. Sí, sí, sí. Bueno, saben que estamos aquí, pero no saben dónde. No saben dónde estamos. Vamos. Ya está el francotirador aquel. A 228. Eso quiere decir que a esta altura le doy. Y le he dado. Bien. Bien en directo se hacía aquí. ¿Dónde están? No veo a nadie que venga. Ey, sí. Tiene alguien por aquí por la vía. ¿Puede ser? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están. Ahí están tratando de vernos. ¿Qué hacen estos? Están escondidos. Están escondidos. Eh, sí que vinieron. Uh. ¿Puede entró este? ¿Dónde? Cuidado que el helicóptero es lo peor que nos puede pasar ahora. Están. Granada. Que os follen, cabrones. Hombre. Venga, si vamos a darle ahora un toque de mortero. Un toque de mortero. Ah, ¿dónde? Ah, mira, tiene el árbol cáncer esto, ¿eh? Y se lo vamos a mandar ¿dónde? Allí. Allí. A ver. 150 metros. Está listo. Pues los morteros no los veo llegar. Vale, ahora sí. Llegó el momento de bajar. Uh. ¿Volamos? Bien. 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 Uf. Han llegado más enemigos. Uh. ¿Quién tiró una granada? Está dura la pelea. Porque los refuerzos ya no están. Los refuerzos ya no están. Pero no quedan muchos enemigos tampoco. Creo que están todos por aquí. Es que me preocupa bajar. Uh. No están en su alcance. Manden una patrulla para atraparlos. ¿Están aquí abajo? Se aproximan más sicarios. Uh. Vamos, matenles. Vamos a mandar este. Bien. Tenemos que entrar. Tenemos que entrar. Mientras más llegamos aquí afuera. Toma. Voy a intentar entrar. A ver si estos pueden distraer. Distraer. Venga, distraer ahí. O me hacen falta los amigos humanos. Porque uno puede ir conduciendo el helicóptero. Y mientras distrae. O quizá abriendo la puerta. Me voy para adentro. Me voy para adentro. Porque no tengo ni municiones tampoco. O me voy para adentro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Por la vida. ¿Qué te digo cuando está? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. Disparen. Ok. Estamos dentro. Estamos dentro. Municiones. Perfecto. Vital para mí. Vital para mí. Y aquí hay una... Hay una medalla. ¿Ves? Que está arriba. ¿Ves? Bien, bien, bien. A ver. ¿Qué es esta arma? No está mal esta arma. Pero he soltado la mía. Vaya, por Dios. Vamos a buscar. Bueno, tampoco necesito agarrar el francotirador también, es verdad. Venga. Municiones, que nos vamos. No, esa no está. Ok. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok, si hago esto, lo vuelo. O sea, que esto del drone es una pasada. Esto es una pasada. Míralo ahí. Qué pena que ya no tengo el arma del francotirador. A ver. Uh. ¿Quién le dispara? A ver. Voy a elegir por aquí. A ver si lanzamos unos morteros. Morteros. No, todavía no. A ver, no puedo saltar. Ok. ¿Dónde está el tío este? ¿Quién le dispara? Oye, no queda nadie, ¿eh? Queda uno y no suele estar. Así que llegó el momento de bajar. Vamos. ¿Y este por qué camina? Vamos, abajo. Perfecto. Eh, municiones. Municiones están arriba. A ver. Tira el baño, qué gracioso. ¿Dónde está? Creo que me queda uno. Me queda uno. ¿Y la misión dónde es? ¿Estáis bien? Nos hemos salvado por los pelos. ¿Dónde es la misión? Dice localizado el ordenador del alcalde. Aquí. ¿Dónde está en la iglesia? ¿Qué le pasa a esa mujer? A ver, ¿dónde está la oficina del alcalde? Vamos a liberar a la gente. Vamos a liberar a la gente. Creo que estaban arriba, ¿no? Están arriba. ¿Dónde está la oficina del alcalde? Hacia allá. Hacia acá. Pues sí. ¿Quién le está marcando? Ya, ya. Llegó un coche. Uy, se metieron dentro. Busca algo y cúbrete. Uh. Es un muy mal sitio. Muy mal sitio. Ok. Es que ya no hay más. Por ahora. Por ahora no hay más. ¿Pero dónde está el ordenador? ¿Aquí? 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 ¿Dónde está? Necesitamos esa intensidad. Voy a volar esto. Antes que nos vuelen ellos a nosotros, ahí vienen. Vamos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Uy, como suena de bien, claro, es que ahora veo blanco y negro porque estoy herido. Municiones me faltan muchas. ¿Queda este? Ya. Vamos, ¿dónde es la misión? ¿Dónde está el ordenador del tío este? Oh no, llegaron más. Estos cadáveres. Uy, qué feo. Voy a tomarme una foto aquí con los cadáveres. Para la miniatura. A ver. Así. Ok, de Radio Santa Blanca. ¿Dónde está? En la oficina del tío este. Me imagino que es una oficina. Aquí hay municiones. ¿Dónde están las municiones? Aquí. Ok, hay un tío que se nos ha colado. Aquí está. Ya no está. ¿Dónde está la misión? A ver. ¿Dónde está la misión? Está la misión. Vamos a ver. Dice aquí delante. Ah, no, no está ahí. Hay que buscarlo y ya. Bueno, vamos a ordenarlo un poco. Vamos a ir por aquí primero. ¿Aquí? ¿Qué están haciendo estos? ¿Ah? ¿Esto no será carne humana? No hay. Mejor... Todavía no hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Venga, vamos a buscar ordenado rápido y nos vamos. Esta es una misión que tiene que ser más rápida. Más rápida. No hay dinero. Esto no abre, ¿no? Mira, llegaron más Uy, llegó otro coche Bien ¿Estáis bien? ¡Me encanta este trabajo! El tío es loco El tío es loco, pero... A ver, qué cuidado ¿Dónde está? ¿Hay la iglesia? No creo A ver, aquí No Esto... Vamos a darle esto No lo abre ¿La iglesia no estará? Uy, qué bien hecho está el confesionario todo Mira, las velas A ver... No puedo entrar a confesarme Qué bien, los gráficos están muy bien hechos A ver... Vamos, que esta misión tiene que ser más rápida ¿Dónde está? El ordenador, que no lo consigo Vale, he buscado por todo el pueblo Y no consigo dónde puede ser Así que sólo me queda buscar por aquí A ver si conseguimos algo aquí Aunque lo dudo Vamos de noche Por eso llevamos la visión nocturna Espero que no haya ninguno por aquí Y... Y... Vamos a ver si... El único me falta para conseguir la... Eso tiene que ser el despacho del alcaide Si hay registros sobre los presos estarán ahí Echemos un vistazo Aquí está el ordenador ¿No es este? Eh, hay un preso Vamos, fuera Vale, vale, tranquila Vamos, fuera A ver... San Mateo Bueno, estamos Acabando la descarga Salgamos y mandemos los datos a Bowman Con suerte... Estamos avanzando bastante ¿Hay otro prisionero? ¿Puede ser? ¿Hay otro prisionero por aquí? No Bueno, hasta ahí ¿Está haciendo ejercicio? Jaja Qué gracioso Bueno, vámonos Cargamos Eh... Ha estado un poco dificilillo Porque no sabía que estaba tan fácil ¿Esto qué es? Más municiones ¿Cómo nos vamos? A ver si podemos saltar por aquí ¿Podemos saltar? ¿Por dónde podemos salir? Porque los coches, mira como quedaron achicharrados Y esto fue por todas las explosiones que le di Bueno, vámonos en esto Si pudiésemos pedir un helicóptero, fuera genial Bueno, señores La misión ha estado un poco dificililla de conseguir Pero pudimos salir Pero importante, vamos Le he dado la L Para ver si el pan ya luce Para ver si el pan ya luce Ah, es por la gente No me has vuelto a dejar conducir Vale, señores Supuestamente aquí hay Hay documentos Uh, allá arriba No voy a ir ahora No voy a ir ahora por esos documentos Después lo haré Pero... Vamos a ver si podemos ir aquí Oh, carnal Es aquí Helicóptero Bueno, señores Si te ha gustado el gameplay Dale like Si... Si... Si quieres comentar Pues hazlo Si tienes el juego Si lo vas a tener Si lo tuviste Este... Si quieres jugar conmigo incluso Y... Hemos llegado Donde iniciamos Y... Comparte lo que es importante ¿Me has visto como me he bajado? Súper bien Jaja Bueno, señores Espero que te haya gustado Dale like Cualquier comentario puedes hacerlo Y... Nos vemos en el próximo gameplay Y... Para terminar el gameplay Nos vemos gente ¡Vamos!